Anime Awards Vota Me anime el año Se lo merece a Shinoko Se lo merece a Shinoko No están fríen aquí Por alguna razón Así que Dale Siguiente Tengo que salir y entrar Siguiente Mejor serie en curso No Uff Si Jutsu Kaisen Si voy a hacer la hostia Mejor serie de estreno Oh si Si ha ganado anime el año Tiene que ganar estas Obvio Mejor película No necesito Ningún Cagu Hostia no la he visto aún creo Lol Tampoco he visto la de Slandang Voy a por el caguya Anime original Este es el de las maids locas Este es el de las maids locas Mejor animación Mejor animación Sería O esto O esto El CG de mierda Los mejor puntos Así que Jujutsu No Jujutsu Diseño Diseño de personaje Shinzau A ver si Mejor director A quien le importa A bochillota Mmm 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 Jujutsu Dirección de arte Involuca todo visual Para crear la apariencia Al anime El color El diseño La animación No Chainsaw Esos pequeños momentos De relleno Que se han puesto Tal cual Mejor anime romántico Tomo-chan Fuck you Mejor comedia Muscle Pero de cajón Anime de acción Jujutsu Me he motivado Literalmente me han motivado O sea Mejor anime de fantasía Muscle Fantasía A ver Fantasía 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 Si no Creo que esto lo vea Tiki Dimezo Si Drama Drama No Mi casa No me la he visto No me la he visto Si no puedo darle Pero Drama Te voy a dar Momentos de la vida Bochi No es de momentos de la vida Pero me la pudo Personaje perdido Va a ganar Torfin Es Uy Para los vírgenes Están los dos Nice Dengi Me la suda Me la suda Pueden ganar Los vírgenes O los O los simps Quien vota en es gilipollos Así que Secundario Hanji De todos Hanji Me encanta Y de esto Y de esto Tiene dos Secundario Creo que no sabes Lo que es la palabra secundario Pero bueno Power Personaje Personaje Por el que Darlo todo Si Oh No Fuck you Pochita Pochita rules Pochita rules Intráfico de música Anim Mervioso Mejor banda sonora Dale Mejor opening No está Sosona friene Así que Idol Mejor ending No No recuerdo Este Ah Oh no Esto es muy bueno El ending Del cabrón De Si También se ha ganado Si Mejor intréprete Denji Bueno Aquí Eren Debería ganar El actor de voz O sea Esto de que Evie Kassel Se merece Ahí dejó Todo su No sé Power No Anni Mera No está Vale Echó No está Frena Si Anni No Devo Puta No No